¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les vengo a traer pues un contenido sobre mi tarjeta de video. Bien, mi tarjeta de video pues yo estuve usando hasta hace un tiempo, cuando yo recién comencé el canal. Les cuento un poco rápido, brevemente. Yo empecé a trabajar con una GTX 1050 Ti que la compré en el 2019 que es esta que está a la cajita por acá. Bien, es una GTX 1050 Ti de la marca Gigabyte, de 4GB, ¿no? De DR5. Pues bien, con eso comencé y hasta ahora pues como ya les he comentado en otros videos, esta es una tarjeta muy funcional todavía para 2021. Inclusive ayer en el video, en el último video que hicimos con la colaboración del amigo Macale, usé esa tarjeta para editar y muy bien, pero pues uno siempre está buscando lograr un mejor desempeño, un mejor rendimiento pues en los procesos que hacemos en el día a día, sobre todo aquellos que trabajamos con las tarjetas de video y que por supuesto también las usamos para jugar, ¿no? Bien, entonces el tema es pues que luego hice la transición hacia AMD y estuve trabajando pues durante un par de meses con la RX 5500 XT y muy buena gráfica también, es una tarjeta esa tenía 8GB de VRAM, estaba lista para el PCI Express 4.0 a 192 bits, o sea, tenía muy buenas prestaciones y la he usado durante estos dos últimos meses con mucha satisfacción. Pero, pues como todo consumidor de hardware y sobre todo yo que estoy pues rodeado del hardware de las tiendas que visito constantemente, pues siempre quise entrar pues a una tarjeta de Nvidia que sea un poco más potente y bueno, creo que ahora pues les voy a presentar la escala que sigue, ¿no? Lo que corresponde. Bien, me he salteado, sí sé, obviamente la GTX 1650 normal y la GTX 1650 Super porque considero que son tarjetas que ya están muy parejo con la 1050 Ti Tienen claro, obviamente, un poco más de rendimiento en algunas cosas pero no iba a ser el salto un poco muy marcado como para poder mostrar las diferencias Bien, entonces espero antes, quiero mencionarles pues que el día de hoy este video está llegando gracias a nuestros amigos de Innova PC Innova PC es una tienda que está ubicada en el local 156 del centro comercial Compu Plaza en la avenida Garcilaso de la Vega número 1251 en el cercado de Lima Bien, entonces pues gracias a una colaboración que he tenido con los amigos de Innova PC hoy día les vengo a presentar la nueva gráfica con la que voy a estar trabajando próximamente o bueno, a partir de hoy y se trata de esta, esta belleza que ven aquí esta es la GTX 1660 Super de Asus, el modelo dual Bien, aquí pues les voy a estar presentando, les voy a estar haciendo las pruebas pero también me preparé para esto porque quiero mostrarles el rendimiento ya que muchos de nosotros, así como lo que me ha pasado a mí queremos adquirir hardware nuevo, ¿no? Algunos de ustedes por ejemplo de repente quieren comprar una PC nueva completamente y quieren saber qué tal es el rendimiento de esta GTX 1660 Super en 2021 y entonces para eso voy a estar descargando juegos durante estas semanas voy a estar haciendo pruebas con benchmarks, ¿no? con programas dedicados para ver el rendimiento de esta tarjeta de video y para eso también, este, como, pues yo en esta configuración en la que tengo ahorita en mi PC estoy usando, miren, esta, a ver, aquí está esta fuente de poder, la CB550 de Corsair que es una fuente, este, algo económica, bien a pesar de que es la marca Corsair, bueno, esta es como que su gama de entrada, algo así pero son muy buenas fuentes y a mí me ha estado funcionando muy bien tanto con la 1050 Ti que estoy usando hasta hace unos meses y también con esta, con esta última que ya no está aquí con la RX 5500 XT bueno, pues entonces, este, pero para esta 1660 Super voy a necesitar más potencia energética entonces, también gracias a los amigos de Innova PC vamos a estar haciendo la presentación y el unboxing próximamente también de esta fuente de poder de 750W de la marca Silverstone bien, aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis porque sé que a algunos de ustedes no les suena de repente esta marca bien, pero yo les adelanto solamente para que vayamos, este, entrando en contexto Silverstone es una de las mejores marcas en el mercado europeo en cuanto a fuentes de poder estuve revisando un poco, informándome acerca de cuál es la categoría de estas, este, fuentes de poder Silverstone y pues, este, están en un buen ranking están dentro de las 10 mejores marcas de fuentes de poder, ok están en comparativas, inclusive en algunas, en algunos escenarios se ubican en el top 3 de, este, fuentes de poder entonces pues, gracias a la colaboración con los amigos de Innova PC el día de hoy les voy a estar presentando también cómo voy a estar haciendo el ensamble bien, porque obviamente voy a tener que cambiar la fuente de poder y vamos a poner esta de 750W bien, aquí, para que la vean luego les voy a pasar las imágenes también ya, obviamente, para que ustedes puedan conocer bien el producto esta es una 750W con certificación 80 Plus Bronzer lo cual está muy bueno y que nos da la opción Outgrade o sea, quiere decir que más adelante fácilmente podríamos poner algunas tarjetas de video de la gama RTX y por supuesto también de la gama de la generación 6000 o de la serie 6000 XT de las tarjetas gráficas de AMD por supuesto bien, entonces, este espero que les guste el contenido el día de hoy vamos a estar haciendo pues las pruebas y otra cosa también que les voy a presentar el día de hoy para poder mejorar pues el contenido para ustedes también les voy a presentar rápidamente el día de hoy otro integrante de mi setup con el cual voy a poder trabajar un poco mejor la calidad de la imagen y poder capturar pues todos los buenos momentos para ustedes y aquí tenemos el HD60S de El Gato bien, esta es una capturadora que pues voy a estarla usando para pues mejorar el contenido y también para poder obtener las pruebas de rendimiento de la gráfica sin tener que robarle rendimiento para que la misma tarjeta de video haga la captura si no, las capturas las voy a hacer con la HD60S de El Gato para poder transmitirles a ustedes el dato más fidedigno de cuáles son los resultados que nos va a dar pues esta tarjeta de video que voy a estar probando durante estas semanas vamos a proceder en este momento a hacer el ensamble ya que pues aquí les voy a hacer el acercamiento mi tarjeta ya no está aquí pueden ver ya no tenemos pues la tarjeta de video y aquí pues tenemos este alimentando esta mi setup actualmente está con la este con la CB550 de Corsair la que les estuve comentando esta bien entonces voy a pasar a hacer desarmar todo lo que sea posible lo mínimo posible en realidad para poder hacer la transición y cambiarle pues la fuente de poder y colocar la nueva Silverstone ET750 de Essential Series que aquí la van a poder ver es la serie Essential por lo que estuve viendo tiene muy buenas características así que nada estoy muy emocionado por todo lo que tengo que trabajar y todo lo que tengo que hacer para ustedes pero con mucha buena vibra con muchas ganas de poderles informar y de que puedan pues disfrutar el contenido bien entonces continuamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bien pues amigos, entonces hemos estado viendo el día de hoy, el ensamble, primero hemos puesto pues la fuente de poder, la cambiamos, sacamos la Corsair CB550, ahora vamos a usar esta de la marca Silverstone, bien que es de 750W como les estuve explicando al comienzo. Todo esto fue pues gracias a los amigos de Innova PC a quienes les estoy muy muy agradecido porque esta es una colaboración gracias a la tienda, gracias a ellos que confiaron en mi y pues me pudieron dar las facilidades para poder tener este hardware y poderlo probar durante estas semanas para todos ustedes y poderles crear contenido para todos ustedes que están ahí siempre apoyando el canal bien. Bien y también como hemos visto que este la ahora el poder gráfico va a salir a través de pues esta GTX 1660 Super modelo dual de la ensambladora Asus, bien nuevamente pues yo realmente estoy muy agradecido con la gente de Innova PC, gracias por la confianza y ya saben si ustedes quieren comprar su PC también hemos visto semanas anteriores que ellos trabajan muy buenos precios en algunos componentes. Entonces yo les aconsejo bien este por qué no darles una visita, ir a cotizar con ellos o inclusive si ustedes quieren una cotización de la tienda Innova PC me la pueden hacer llegar a través de los mensajes de texto o mi número de WhatsApp que está apareciendo ahora en la pantalla para cuando ustedes requieran de algún equipo ya sea para trabajo, para emprendimientos, para estudios, para proyectos, etc. Ya voy a empezar en estos días a hacer las pruebas pertinentes al equipo, a la tarjeta de video y espero pues que a ustedes les guste el contenido y sobre todo vamos a estar probando varios juegos que yo sé que es mucho de lo que les interesa a ustedes y pues claro también vamos a estarle pasando unos benchmark, unas aplicaciones de rendimiento para poder ver también pues cómo nos va en el tema de trabajo profesional haciendo simulaciones de renderizado, etc. para poder lograr pues una información que sea de agrado para todos ustedes y que sea pues funcional, que no solamente se quede ahí pues en el apartado de juegos sino que también pues sea para lo que quieran ver el contenido para lo que es el segmento profesional ok, bien pues amigos entonces espero que les haya gustado el video, no olviden de suscribirse al canal síganme en mis redes sociales para también estar al tanto de todo el contenido que voy subiendo por ahí para todos ustedes con mucho gusto y ustedes ya saben cómo termina esto, muy agradecido de que hayan visto el video, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!